Hola, soy Marcos Hornelas y quiero compartir la increíble tecnología alcalinicéutica de los superalimentos Ismereli. Esta tecnología avanzada utiliza los beneficios de los electrolitos para maximizar la absorción de nutrientes y promover un equilibrio alcalino en el cuerpo. Un pH adecuado es crucial para una buena salud, ya que un entorno ácido puede facilitar la aparición de enfermedades. Al combinar electrolitos con ingredientes naturales de alta calidad, Ismereli garantiza una absorción rápida y eficaz, optimizando procesos como la digestión y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Gracias a estos productos, logré superar la neuropatía que me afectaba. La tecnología alcalinicéutica no solo acelera la absorción de nutrientes, sino que también ayuda a detoxificar el cuerpo y a mejorar la función celular. Esta tecnología permite que el cuerpo reciba exactamente lo que necesita para funcionar de manera óptima, resultando en una mayor energía y bienestar general. Es un enfoque innovador y científico para mejorar la salud desde el interior. Únete al equipo y experimenta los beneficios de esta revolucionaria tecnología. Haz clic en el enlace misonu.marcosornelas.com para obtener más detalles y descubrir cómo estos productos pueden transformar tu vida. Nos vemos en marcosornelas.com.